Hola a todos y bienvenidos una vez más a este espacio de la entrevista donde hoy vamos a contar con un tema muy de verano además y un tema que debemos de tener pues muy presente porque por suerte por desgracia siempre está bastante presente en nuestra vida y unos lo llevamos mejor otros lo llevamos peor pero para eso nacen proyectos como el que hoy les vamos a presentar de la mano de su creadora carmen artiles muy buenos días hola buenos días muchas gracias por invitar y sobre todo estar aquí en arquineguín y mogam mi segunda casa carmen que eres de proyecto curvy elegante no vamos a ir hablando de ello exacto curvy elegante es un proyecto pero realmente es una extensión de mi experiencia yo nací cuando salió del hospital mi padre procedente de arquineguín como es la niña como es la niña carmelo y carmelo dijo la niña grande guapa y bonita lo de guapa y bonita subjetivo pero lo de grande es algo que me ha acompañado toda la vida y esa experiencia personal teniendo un cuerpo grande que se salía del canon social desde pequeña era la más grande de la clase la que la más alta eso unido también a que a día de hoy tengo 14 años de experiencia como docente y en los patios de los colegios la mayoría de los conflictos son hacia niños que tienen un canon distinto un cuerpo distinto son diferentes por algún motivo pues todo eso lo unido y hace tres años creé este proyecto con el fin de intentar eliminar los cánones en la sociedad y creo que es necesario sobre todo en canarias la exposición del cuerpo pero también cualquier tipo de canon social creo que tú tienes que ser tu propio canon indistintamente de lo que haya en la sociedad o sea que el proyecto es un poco tu aporta a la sociedad de encontrarte encontrarse no a uno mismo al final y sacar lo mejor de sí mismo así es el proyecto nace como te conté de mi experiencia vital unida a mi experiencia profesional y decir carmen tú tienes que ser un referente para esos niños esas niñas que se sienten diferentes los patios del colegio la chica el chico que va a la playa y no se pone un bikini sino va con bañador y con perreo tienes que ser un referente y por ello hace tres años la ser curvio elegante que creo que es mi misión en la vida estoy muy feliz porque creo que encontrado a la parte de la docencia seguir educando a la sociedad de que tenemos que eliminar los cánones sociales pero oscar te digo que es algo utópico aunque yo soy muy optimista porque los cánones existen desde la antigua grecia de roma existen los cánones sociales pero lo que no es utópico por lo que estamos aquí difundiendo el mensaje es que la autoestima de cada persona así se puede trabajar y cuando conseguimos tener una autoestima súper alta da igual lo que nos rodea en la sociedad que nosotros creamos nuestra propia música y no hacemos casa ruido que hay alrededor claro que no que es lo que hay que hacer quererse valorarse sacarse partido uno mismo y que al final eso es el mundo no el conjunto de todos nosotros pues pues feliz es lo que al final logra y consigue erradicar esos tópicos de quién es quién para decirnos cómo vestirnos o cómo debemos de ir no al final es un poco libre y siempre y cuando usando pues lo que nos guste no el patrón en ese caso que encontramos en curva elegante carmen cómo ayudas tú a la gente con curva elegante nació con un evento que se llamaba eres perfecta eres perfecto donde con una psicóloga trabajamos distintos aspectos para que tú tengas herramientas para que te quieras porque eso de creerse es muy bonito o mister wonderful pero no es algo de un día tenemos que ir trabajándolo constantemente desde curva elegante te aportó todas las herramientas para que tú vayas teniendo la mochila que hacer el día que me quiero poco que hacer el día que no me atrevo a poner una prenda que hacer el día que tengo una ruptura sentimental y estoy súper baja por lo que desde curva elegante te damos herramientas y también herramientas a través de tu imagen los asesoramientos de imagen hablamos de asesoramiento y parece que te ayuda a vestir para una boda para un mortizo que también se puede pero no la imagen que tú tienes tiene que ser coherente con lo que tú quieres transmitir al mundo y normalmente si nos sentimos bien con nuestra imagen podemos conseguir los éxitos profesionales y personales que nos provocamos pues desde curva elegante a través del asesoramiento cala que es un asesoramiento que ayuda a conocerte tú a ti mismo porque nunca dejamos de conocernos a nosotros mismos a nuestro cuerpo te asesoro para lo que quieras y una imagen general una imagen en concreto te levantó el ánimo porque desde el asesoramiento cala es un proceso de transformación el llegar a querernos un proceso de transformación y todo proceso de transformación y de cambio lleva momentos de bajón si te dan bajón es un buen síntoma si tienes dudas un buen síntoma significa que es ahí que estás por el camino luego te acompaño en todo el proceso a través del asesoramiento de imagen pero no una imagen para ir guapa y el guapo que también sino una imagen para que tú te sientas identificado cada mañana cuando te levantas al espejo y digas esto soy yo estoy transmitiendo y hay coherencia con lo que yo quiero conseguir en el mundo con la imagen que veo ese es uno de los aspectos de la imagen de curva elegante claro lo que me llama la atención es que trabajamos la imagen vale pero de lo que más importante es lo hacemos desde el fondo en el ámbito psicológico en las herramientas estas que dice de cómo sentirte cómo evadir esos malos pensamientos que a lo mejor nos puedan invadir en un día eso me llama mucho la atención está bastante bien informado del proyecto en ese sentido no en ese sentido ya te adelanto yo creo que el primer medio de comunicación que en mogam y segunda casa la nieta de basilita bolaños por si alguien me está viendo y se sacara me sueña bolsillo a la cara de basilita bolaños en septiembre lanzó un plan que se llama plan autoestima tope de dentro a fuera mente y cuerpo porque de nada sirve que lo de fuera esté muy bien si lo de dentro está mal y a veces nos encontramos con personas que cumplen el canon social el canon de belleza perfecto pero cuando hurgamos un poquito más vemos que realmente la autoestima por dentro no la tiene bien trabajada pues yo quiero que tú tengas la autoestima super alta para distintamente que si un día te apetece salir a la calle como como quieras sin tener que arreglarte te sientas bien contigo misma porque algo de dentro de mente y de cuerpo darle fuerza no a la personalidad al final también y hay que decir que no sólo trabaja digamos con el ámbito femenino que a lo mejor lo que lo primero que podemos pensar es que esto es en torno más al ámbito femenino no no esto es para masculino y femenino decir para las personas al final no exacto oscar yo muchas veces me dirijo a la mujer porque lo lo visibiliza más pero yo que trabajo en redes sociales y en redes sociales me mandan mensajes chicos y chicas realmente hay chicos que no se sienten a gusto con su cuerpo y tienen la misma presión social el hombre que la mujer pero parece que la mujer está más visibilizado y queda bien que la mujer no se quiera pero que un hombre no se quiera y como anécdota el hombre normalmente el hombre que es bajito con poco músculo que es flaquito es el que se siente fuera del canon social porque todavía vivimos en ese canon que el hombre tiene que ser fuerte tiene que tener músculos y cierto cuerpo y en otro lado la mujer la mujer al contrario la mujer que es flaquita pequeña se siente bien consigo misma pero la que es más voluminosa es más curvy aunque yo quiero recalcar que curvy es cualquier persona es decir yo lo que quiero es que te acepte tu curva tenga la talla 36 tenga la talla 40 así que curvy elegante es para que tú te quieras sea hombre o mujer y que la imagen que tenga desde mi primo el marinero cuando se levanta por las mañanas que va al barco cuando vas al barco si tú no te sientes bien con la ropa o tú no te sientes bien contigo mismo no vas a poder pescar de la misma manera que si no te estás a gusto con tu imagen pues definitiva hay un lema de curvy elegante que la diversidad es riqueza y para que haya diversidad cada uno tiene que trabajar ser sin ser el mismo ser ella misma no copiar a lo que tenemos alrededor ser auténticos al final eso es genuino hay una campaña por ahí de ser genuino pues ser genuino bien y el donde te encuentras tú decir una persona quisiera ahora mismo contactar contigo carmen como lo podría hacer yo principalmente ahora a través de las redes sociales arroba curvy elegante o en el blog curvy elegante puntocom donde voy poniendo aspectos porque como dije al comienzo curvy elegante mi experiencia y yo experiencia y cosas que me vienen bien a mí pues se la traslado es simplemente curvy elegante es un altavoz de lo que a mí me funciona lo que yo he conseguido a base de mi experiencia pues transmitir la mundo así que principalmente a través de instagram o el blog curvy elegante que ya lo están viendo estás lista para quererte es una de las frases que que pongo en mi blog y todas las fotos que voy poniendo en instagram han encaminado al mensaje de que te quieras y tres palabras claves conócete acéptate y supérate nunca dejamos de conocernos nunca dejamos de aceptarnos y nunca dejamos de superarnos hay un día que nos levantamos con la autoestima súper bien me siento me acepto mogollón y me supero me voy al gimnasio porque es otro de los objetivos la curva sana me arreglo súper bien a nivel laboral me va súper bien pero al día siguiente no sabes qué pasa que te levantas todo lo puesto pues esa curva elegante que conoce te acéptate y supérate es algo que se va a ir trabajando durante toda la vida y es como la formación yo no entiendo ir al colegio y ya está estamos formándonos durante toda la vida pues nuestra autoestima se va creando durante toda la vida y a través del instagram todas las los posts y las fotos siempre lanzó un mensaje para ayudarte a que tengas herramientas en tu mochila para quererte más y tú como docente en los patios realmente se ve tantísimo comentaba antes un poco que sí que lo veía bastante pero es realmente un problema grave esto de la autoestima y el tener que seguir unos cánones de belleza o porque claro tenemos las redes sociales que usadas para digamos mal pues siempre quieran o no influyen muchísimo a negativo en personas que bueno pues tienen un referente ahí a seguir que no es tampoco tan fácil no que al final uno tiene su propio referente que es un poco lo que tú buscas es eso realmente un problema en la sociedad en cambio en los patios de los colegios hay una diversidad y ciertos problemas aunque como yo digo yo soy una persona optimista decir el problema normalmente cuando hay un problema y crecimiento cuando hay un conflicto pues sí yo trabajaba en un centro donde había más de 25 nacionalidades y por tener nacionalidad distinta a veces pequeñas bromas no estamos hablando aquí de agresiones o agresiones verbales sino pequeñas bromas hacia un chico de áfrica hacia un niño de asia hacia un niño que era más gordito menos gordito pues sí siempre había como no siempre pero en el 80 por ciento de los casos siempre había por esa diversidad cuando la diversidad riqueza por eso es muy importante y que en canarias y se trabaja lo que es la educación de las emociones si tenemos una asignatura que es educación de las emociones desde edades temprana desde la frustración a si soy distinta y me dicen algo pues vamos a ver esa inteligencia emocional que les invito a todos a que conozcan a goleman la inteligencia emocional de goleman porque nos enseña a no lanzarle una patada a quien nos dice algo porque cuando venían las madres al despachos carmen es que acaban de agredir a mi niño porque tenía porque es gordito digo piensa es una pena que a tu niño le agredan pero yo desde el punto de vista de este proyecto es más problema el niño que pega eso porque la persona que pega a la persona que agrede imagínense cómo está por dentro para tratar más a los demás y si se trata más a los demás imagínense cómo se trata a sí mismo así que yo hacía esa visión de la madre decía hay pues me da pena que a mi niño la hayan pegado pero realmente hay que trabajar en el foco de por qué la sociedad intenta agregar profundizar a otras personas siempre como decimos al principio curvio elegante es mente y cuerpo y de dentro a fuera y normalmente investigar ese dentro pero soy optimista y con este proyecto vamos a aportar el granito de arena para que cada persona cada niño cada madre cada padre se quiera más y no y no prejuzgue a lo que tiene alrededor y a las personas que tiene alrededor realmente muchas veces sin conocer el por qué son así oye y tú personalmente en tu experiencia en tus tiempos cómo lograste tú pues esa personalidad tan fuerte porque tampoco es fácil conseguir esa personalidad estar aquí ha costado mucho mucho sudor y mucho camino como decía al principio yo estoy encantada de estar aquí en en arquineguín que mis inicios fueron en la playa de costa alegre y ahí ya iba viendo en mi infancia yo tenía al ser extrovertida yo no me había diferente fue me acuerdo en los colegios que nos hacían la revisión y nos pesaban y nos medían donde ya decía hoy soy distinta y casi cuando venía el enfermero al colegio decía no pasa el siguiente porque ya sabía que todos querían saber cuánto pesaba y cuánto medía y eso me resultaba gracioso y antes te conté en el backstage la anécdota de mi abuela que mi abuela era una señora grande que vendía papas y querían pesarla a ella antes que a las papas porque tenían curiosidad de cuánto pesaba y a mí me pasaba lo mismo y eso en el colegio me fue diciendo uy eres distinta en los aviones no sé si te ha pasado en los aviones yo choco bueno en los aviones yo choco en los caballitos me acuerdo que mi madre es andaluza íbamos a la feria el caballito también me chocaba es decir la sociedad me fue diciendo Carmen eres distinta yo no lo vi como mal si es cierto con la adolescencia yo digo yo soy quien soy gracias a mis muslos que me haya visto la playa de arque neguín yo soy de muslos grandes pero eso no significa que no haya intentado cuidarlo y aquí lanzó con otro objetivo de curva elegante que es la curva sana no yo soy así por mi constitución no el supérate dentro de conoceta aceptarte supérate es fomentar una curva sana una vida saludable y no significa que yo quiera pesar menos ni ser más pequeña sino que mi forma como decimos en canarias tenga las curvas apretadita y sana que tienes una forma de ser tú tienes una genoma digamos tú tienes una genética conocerla y al final pues adaptarte a ella exacto y como decías como me fui aceptando la adolescencia si tuve algún momento me ayudó mucho el baile siempre agradeceré porque el hecho de bailar tenía seguridad en el escenario la música la parte extrovertida pero si ya la adolescencia cuando empezaba el ligoteo que era como mis amigas yo también ligaba por mi manera extrovertida pero a lo mejor no no me iba al más guapo porque decía no no tenía la autoestima tan alta como esa para para aspirar a más y yo fui labrando la autoestima a base de de aprendizaje de decir mis mundos me rozaban mucho lo peor que lo pasaba porque mis mundos en la playa rozaban mucho con las amistades la clave que hay aquí si una amiga no te acepta como eres si una amiga te dije se cambia tu cuerpo realmente lo que tienes que hacer es alejarte de esa amiga porque no es una amiga nos cuesta y aquí en canarias somos como detener a mucha gente alrededor pero muchas veces analiza esas personas te hacen bien o a lo mejor te están cuestionando constantemente y no tenemos que irnos más allá a veces en el ámbito familiar cuando llega el momento de navidad de reunirse toda la familia yo tengo a chicas que he asesorado que dicen carmen momento navidad el reencuentro navideño que he cogido unos kilitos de más porque mi cuerpo ha cambiado llegar y que determinados familiares me digan a hoy has crecido estás más ancha cuando nunca te pregunta si realmente por qué he conseguido eso o cómo estoy de manera pero luego hay otro comentario que también Curbio Elegante nace para decir ay qué guapa estás estás más flaquita asociamos flaquito con guapo no necesariamente hay que decirle ay están más saludables si ha perdido peso por una cuestión de salud pues chapó pero si es por una cuestión simplemente estética pues no es que muchas veces no nos damos cuenta y lo tenemos muy interiorizado eso en la sociedad verdad eso de ay qué flaquito estás ya como que lo asocias enseguida con qué guapa estás qué guapo estoy o lo que sea y al final no al final es lo que tú dices es un poco pues estar sano al final conocerte me gusta eso de acéptate conócete y supérate porque tiene las tres claves básicas para pues para ser quien realmente eres tú no tu auténtico yo exacto conócete y acéptate es un proceso y luego el supérate dentro de supérate está claro esa curva sana pero hablo de curva sana y un estilo de vida de vida saludable que puede ser dedicarte tiempo de calidad claro tampoco vale decir soy así y así me quedo y como de todo y porque al final también de alguna manera te puede llegar a acabar enfermando exacto es una realidad y determinada chica dice carne es que como tengo tiroides es que como tengo diabetes si es una realidad y tienes esa realidad y es un gran problema el tiroides y la diabetes en canarias pero tienes que con tu cuerpo con tus características ver cómo lo vas a superar pues adaptar tu vida a eso y no decir ay es que tengo esto no tengo todo esto y he conseguido llegar aquí sabes que esa superación sea constante a través de cuerpo y volvemos al principio no sólo el cuerpo sino la mente porque yo he visto chicas que han conseguido querían luchar por tener un cuerpo 90 60 90 han conseguido tener el cuerpo 90 60 90 se han levantado y al final no son felices tampoco no me gusta porque porque no se trabajaron la mente y todo lo que es el crecimiento y el desarrollo personal y tú aparte de entrevistas y demás apariciones en prensa y demás tienes la plataforma tienes la web tienes las redes sociales pero creo que también haces eventos donde das a conocer todo esto y donde al final ves a la gente cara a cara de tú a tú que te transmite la gente en general cuando conoce tu proyecto como digo llevo tres años que empezó como una cuestión de una amiga Carmen pone una foto y que motiva a las chicas curvy a vestirse bien a hoy en día que ya hemos crecido lo que transmiten es Carmen me dicen gracias gracias porque este verano me he puesto un bikini después de cinco años este verano he podido salir con una amiga y tener vida social sin que me importe mi peso es muy muy gratificante podríamos estar horas la semana pasada una señora de 60 años que había perdido su trabajo y yo le dije pero si pierdes tu trabajo intenta yo sé que es una situación trágica y en estos momentos hay muchas personas que están pasando malos momentos profesionales económicos pero si te quedas en casa llorando sin arreglarte es peor como yo digo a mal tiempo buena cara pues sal al día siguiente se levantó caminó diez minutos que no pido caminar más se arregló se maquilló me envió una foto y lo bueno es que ayer me la envió antes de ayer lleva como una semana que ya está consolidando esa buena actitud así que lo importante es esa superación constante y hay alguna que otra sorpresilla también no tienes ahí en la manga para próximamente en otoño puede ser vamos a ver si le sacamos la información que sorpresitas hay como te dije esto sigue creciendo y sigue creciendo porque como creo pues cuando tú crees en algo lo puedes crear y por eso voy creando cositas el arte de quererte son mis eventos el arte de quererte son toda la relación de eventos que voy realizando para que fomente esta autoestima y para darte estrategia de quererte más y por otro lado también en otoño si todo sale bien y te gusta leer lo dejo ahí pues ahí plasmaré todas mis experiencias y también aprendizajes para ayudarte a conocer aceptarte y como no a superarte ahí lo dejo a quien le guste leer bueno 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 yo creo que ya ha quedado claro ha quedado bastante claro qué sorpresa puede ser la que no te pare pues carmen finalmente te voy a pedir que oye si hay alguna persona que nos pudiera estar escuchando que estuviera interesada en contactar contigo o ponerse en manos de profesionales porque oye así lo considera y quiere aceptarse y superarse cómo te encuentras qué tiene que hacer repetimos repetimos las redes sociales que como hablamos antes las redes sociales tienen un aspecto negativo si intentamos ser lo que aparece ahí pero positivo para difundir el mensaje entonces a través de arroba curvielegante o en el blog www.curvielegante.com ahí podrán contactarme y realmente escríbanme no necesariamente tienen que contratar los servicios sino simplemente quiero que me digan qué experiencia han tenido con su cuerpo porque a lo mejor tu experiencia les sirve a otras chicas y al final queramos unas sinergias positivas y Oscar muchas gracias porque la verdad es la primera vez que estoy en un medio de comunicación en Mogán quien me conoce en Mogán mi pueblito marinero Arquineguín en concreto es quien me ha hecho gracias a yo los viernes desde lo que tengo uso de razón venía a Arquineguín los viernes hasta los domingos y iba por la carretera antigua y me enfadaba con mi padre y con mi madre si no me compraba un helado en el cachito que había por montaña la arena un coche con helados pues porque me gustaba comer mucho y una realidad y tenía ese hambre emocional así que gracias y el mensaje que le transmito es que tú seas tu propio canon indistintamente del canon que haya la sociedad que te quieras y te dediques tiempo de calidad y que estés en contacto del proceso de conocerte, aceptarte y superarte pues con esas tres palabras conocerte, aceptarte y superarte nos vamos a despedir hoy animando a la gente pues a que lo hagan que se conozcan, que se acepten y se superen porque al final tenemos solo una vida y debemos de ser nosotros mismos desde el propio corazón al final ser nosotros mismos, ser realistas y querernos que nadie nos tiene que decir ni como tenemos que vivir ni como tenemos que pues que canon debemos de seguir siempre y cuando uno esté cómodo y se deja ayudar pues eso es lo que cuenta hasta aquí la entrevista de hoy, muchísimas gracias Carmen gracias a ti y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí una vez más nos vemos hasta pronto y como siempre sean muy felices nos vemos